Soy diseñadora textil de profesión y me dedico a diseño, tengo una marca de bolsos y complementos de moda, fusionando técnicas artesanales y moda con textiles y bordados. Sí, parece que sí, soy pionera de este nuevo movimiento que se ha hecho, como fusionando la artesanía con la moda. La verdad es que siempre me ha gustado donar y siempre me ha gustado hacer como la parte altruista, creo que la mejor manera de agradecer lo bien que te va es dando también, o sea, me parece que todo el mundo tiene que dar, en la cábala se llama diezmo, en todos lados se da. Siempre, siempre que pueda yo, siempre voy a apoyar y siempre voy a donar. Y bueno, la verdad es que voy a estar donando paulatinamente piezas para esta causa. A los niños que tienen leucemia, para que se recauden fondos para que podamos pagarles como las plaquetas a los niños, principalmente a los niños, sí, con leucemia y en Oaxaca. Pues mira, con un granito de arena que todos pongamos, creo que puede ser exponencial y se multiplica. Y si puedo al menos lograr que alguien con mi granito de arena pueda hacer mejor, siempre lo voy a hacer. La verdad es que el dolor, el dolor sí tiene que suceder, el dolor existe, la pena existe, pero bueno, si puedo con un granito de arena, siempre lo voy a hacer. Sí, invito a todos, a quienes quieran donar a mis colegas diseñadores que si quieren donar una pieza para esta causa, la verdad es que a nadie nos sobra, ¿sabes? Y hay gente que le falta. Súmense, por favor, está increíble la causa. Y no es esta, es todas las que se puedan, siempre la vida además te regresa como con todo. La mejor manera de recibir es dando, entonces hay que dar sin tener nada a cambio. Los invito a que de verdad, artesanos, diseñadores, gente que tiene lo que quieran donar o que vayan a comprar las piezas también en los puestos que próximamente se van a poner y que van a anunciar para que todos, entre todos, se llegue a la meta. Bueno, pues yo soy diseñadora de modas y tengo una marca de ropa que es una marca 100% oaxaqueña también. Pues ha sido un recorrido que a pesar de que no es muy largo, que ha tenido bastantes altibajos, pero pues actualmente hemos podido sostener la marca. Claro, sí, bueno, siempre hemos sido una marca, aunque seamos pequeños, comprometidos con nuestra sociedad y con las personas que están en una situación de desventaja como las que es. Bueno, el DIF municipal está promoviendo esto de ayudar a los niños con cáncer y la idea es formar un banco de sangre para apoyarlos. Entonces, pues invitamos a todos los diseñadores, a todos los empresarios y las personas que producimos en Oaxaca para que nos ayuden con donaciones y podamos apoyar a los niños de nuestro estado. Sí, es un gran paso y estamos muy felices de apoyar este tipo de causas. Va a ser del 28 de octubre al 2 de noviembre. Una de las cosas es no esperar a que nuestra empresa sea gigante o a tener grandes cantidades de dinero, sino podemos apoyar, podemos apoyar con horas de trabajo, podemos apoyar de muchas formas. No es solamente tampoco en especie o con dinero, sino pueden sumarse a apoyar de alguna forma con su trabajo, con el DIF y con los niños que tienen cáncer. Pues la invitación es exactamente que ninguna ayuda es mínima, que todos podemos contribuir a esta causa y pueden buscar las redes sociales del DIF y checar la información, porque seguramente hay una forma en la que pueden ayudar.